Los primeros días de Trodin. Me introdujeron en esta fe Bongo Taunei, Bongo Jack, Ganya, Stone y un hombre como Derminite. Yo era un jovencito de piel morena. Y, siempre se aseguraban de que estuviera a salvo entre los races. En una denominación negra, el dicho era negro te quedas atrás, moreno te quedas. Y si eres blanco tienes razón. Como hombre moreno, yo era un quedarse. Era un joven de mal carácter que creció en los guetos de Trenchtown, Hanatown y Greenwich Town. Al ser un joven que vivía en esas áreas, crecí defendiéndome de todas las formas que podía. Trabajé en Laralwa Corporation como aprendiz de último año. Después de graduarme de la Kingston Technical Eagle School. Pronto, comencé a trabajar en la Niabingi House. Y pronto me di cuenta de que convertirme en un dryadlock en el trabajo sería una ofensa grave. Había decidido afrontar las consecuencias. Como joven de Trenchtown, fuimos marginados con una marca roja en nuestra comunidad. Nunca tuvimos muchas oportunidades de asistir a las mejores escuelas como KC o JC. Ya que donde vivíamos, estaba etiquetado como un gueto. El padre Serlock, que estaba en Trenchtown, vio mi potencial. Me animó a continuar con mi educación. También era un muy buen atleta en la escuela. Y jugaba y los ayudé a ganar muchos campeonatos. Viviendo en Trenchtown, no me interesaba ningún asunto de la iglesia. Muy pronto los tambores de Rastafari me llamaron al campamento de Bongo Batto en Davis Lane. Bongo Batto me presionó debido al color de mi piel. A la larga, me agradó porque no fui grosero con los antiguos. Independientemente de lo que sucediera, incluso cuando Batto me aldecía, no le presté atención. Debido a que mi abuela era dueña de uno de los jardines más grandes de Masius Lane, recibí mucho respeto de muchos hombres malos durante mis primeros años de crecimiento en el centro de Kingston. Mi familia original. Venía de la parroquia de S.T. Caterine, entre Casaba River y Klengoth. Antecedentes durante mis primeros años. Bongo Taunay y Bongo Bengie eran muy cercanos a mí durante mis primeros años. Bongo Taunay era como mi hermano mayor. Mientras yo vivía en Trenchtown, Bongo Taunay vivía en Darling Street. Conocí a Taunay mientras jugaba al fútbol en un campo de juego cercano donde él venía a ver el partido. A medida que me fui familiarizando más con Bongo Taunay, pasamos tiempo leyendo la Biblia, libros sobre Ailes el Asie, y también tuvimos muchas discusiones enriquecedoras sobre por qué Ailes el Asie es el Cristo en la Tierra. Yo era un buen lector. Así que hice la mayor parte de la lectura. Bongo Taunay y Ganja Stone fueron los que crearon el sonido de la palabra y Rastafari Yankas, ahora llamado Yarik. El incidente diría danos algo de agua. Otro sonido de la palabra en un yon de niris significa que estoy pensando en algo. El antiguo Bongo Taunay nació en el centro de Kingston, justo al lado del mercado Coronation. Era una fuerza poderosa y muy respetada. Era el único que podía detener una pelea. Era bajo, musculoso y muy fuerte. Todos los llamados malos hombres de la comunidad tenían que comportarse en su presencia. Bongo Taunay era un muy buen nadador y podía cruzar el puerto de Kingston a nado con facilidad. Bongo Taunay también era un gran corredor. Corrió más rápido que un policía en East Kingston. El desconcertado policía exclamó. La forma en que corría el rasta era como si corriera con un solo pie. Más tarde conocía a Bongo Sepán, que vivía en la playa de Bulbay con su reina y sus tres hijos. Lo mismo les ocurrió a muchas familias y niños rastafaris durante aquellos primeros días. Los principales campamentos rastafaris eran Baco Wall, Bulbay on the Beach y Granville Pit Four, siendo el primer tabernáculo niabingui construido en Jamaica. En aquellos días se especializaba en lo que comíamos. Si se comía pescado, solo se comía el espadín o peces pequeños, no peces de aguas profundas. Cuando yo iba allí no había tabernáculo para guardar los peces. En aquel entonces tenía tierra, pero era el mismo niabingui gabbidon y bongo sepan eran los ancianos con los que crecí en Nine Miles Bulbay. El anciano bongo sepan tenía una gran cabaña como vivienda. También tenía un grupo de dauta inteligentes en su compañía en todo momento. Lo guiaban de muchas maneras. Bongo sepan era una persona muy espiritual y muy articulada. También era un gran pescador, pero no se aventuraba muy lejos en el mar. Varias veces se hacía a la mar a las 10 de la noche. Cuando regresaba, su bote siempre estaba lleno de peces y regalaba la mayor parte de su captura. Ahora bien, gabbidon era muy enérgico y todo lo que se proponía lo lograba. Tenía algunas deficiencias, pero era un hermano muy bueno. El antiguo bongo batto también era irie, pero un rasta estricto. El antiguo bongo yorchaíens fue el primero en pisar con vara de hierro la casa. Bongo bigga y bongo tauney eran como hermanos. Formaban un dúo que tocaba el arpa, con tauney en el repetidor y bigga en el funde. Bongo bigga y bongo tauney eran como hermanos.